Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron el título. Esta ha sido la semana loca de Apple, donde ellos han lanzado productos nuevos donde han refrescado algunos que ya existen y hoy no ha sido la excepción porque han lanzado la segunda versión de los AirPods, los famosos auriculares inalámbricos de Apple. Así que en este video les voy a mencionar todas las diferencias que tienen los AirPods nuevos a estos que yo tengo en la mano, que son la primera generación. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Una de las diferencias que vamos a encontrar entre estos AirPods nuevos a los que yo tengo en la mano es que hay un estuche que viene con carga inalámbrica. También podemos ver que tenemos lo tradicional que ustedes pueden comprar al mismo precio que los viejos, precio, 159 dólares, que no trae carga inalámbrica. O sea, el estuche no es carga inalámbrica, solamente viene como este para cargarlo aquí, conectarlo vía USB, conectarlo al lining que diga. Pero otra de las opciones que tenemos es que podemos comprar el estuche aparte. O sea, el estuche que viene con carga inalámbrica lo podemos comprar si ya nosotros tenemos la versión anterior porque son compatibles con los AirPods de primera generación. Así que esta es una de las ventajas. Si ustedes tienen los AirPods de primera generación y no quieren o no necesitan actualizar a esta versión y si quieren tener carga inalámbrica, ustedes pueden comprar el estuche aparte por 79 dólares. Así que si ustedes quieren tener carga inalámbrica, lo pueden hacer. Otra de las cosas que vamos a encontrar en estos nuevos ERPA es que podemos invocar Siri sin necesidad de presionar ningún botón. Podemos presionar Siri y automáticamente nos va a responder. Como ustedes están viendo aquí en pantalla, tenemos la opción que dice solo pregúntale a Siri. Solamente aquí dice pregúntale a Siri para hacer una llamada, subir el volumen, bajar el volumen, preguntarle algunas cositas. Estos son algunos de los cambios que traen los nuevos ERPA. Otra de las cosas que vamos a encontrar es que tiene 24 horas cuando tenemos el estuche. O sea, con el estuche cargado podemos durar 24 horas sin necesidad de cargar el estuche. También ahora tenemos 5 horas más cuando estamos escuchando música. Otra de las cosas que vamos a encontrar es que con tan solo 15 minutos de carga vamos a tener 3 horas para escuchar música. Esto es algo que me parece muy bien. 15 minutos solamente cargándolo. Me parece bien que dure 3 horas escuchando música. Esto es algo que los anteriores no tienen. Así que como les dije al principio, este estuche nos permite cargar los ERPA de manera inalámbrica en cualquier estación compatible con estos ERPA. También estos nuevos ERPA tienen un nuevo chip que es un H1 que nos permite tener una conectividad mucho más rápida con nuestros iPhone, iPad, Mac, nuestro Apple Watch. Se puede conectar también con el Apple Watch, casi tumbó esto aquí, de una manera más rápida gracias a este nuevo chip que es un H1. Así que estas son algunas de las cositas de diferencia que vamos a encontrar en estos nuevos ERPA. Vamos a hablar ahora de las cosas que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando es que solamente tenemos un color, el mismo que tenemos que teníamos anteriormente, que es solamente blanco. No hay más colores. Todos estábamos esperando que vinieran en diferentes colores, pero no, no vienen en diferentes colores. También otra de las cosas es que no es resistente al agua, así que tienen que tener cuidado, no resiste al agua. Si lo entran al agua o como por ejemplo si ustedes se bañan con ello, es posible que se les dañe. Así que eso es una de las cosas que tampoco trae. Yo creo que eso no vinieron en estos en esta versión porque lo están guardando para la versión número 3 que va a salir en el 2020. Así que no son resistente al agua y tampoco tenemos nuevos colores. Así que no hay muchas cosas más que agregarle a esto. Es solamente que tenemos algunas cositas nuevas. Pregúntale a Siri, más batería y nada más. Ahora yo sé que me van a preguntar que si vale la pena comprarlo. Yo le digo que sí y que no. Si tú eres una de esas personas que tiene la primera generación, yo pienso que no deberías actualizar a esto porque no vas a tener mucha diferencia entre ellos. Pero si tú eres una de esas personas que nunca has tenido los ERPAS de primera generación, sí vale la pena. Especialmente lo que tienen carga inalámbricas que son lo que yo voy a comprar. Así que no hay mucha diferencia entre esos. Si ustedes lo tienen, no vale la pena que compren esta nueva versión. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.